Regular Season, pero en esta ocasión Creo que le pasa como una Una forma de juego, algo parecido al equipo de Intimos, que hoy también esperemos que también Este a un excelente nivel, en la etapa De los Play 2, sacan absolutamente Todo su nivel ofensivo, parece como Si estuvieran guardando una carta Principal, o de pronto como una agresividad Algo diferente en esta Ocasión, pero por eso Pudo darle, puedo darle directamente Como tal, el punto de confianza No de resgarto, inclusive También tenía al equipo de Dream Max Ice como Imposible, posible que también podía ganar Pero ya sabemos muchachos que es muy difícil El nivel del sur está Demasiado alto y cualquier equipo Puede seguir avanzando en la etapa De lo que es los playoffs Del split de clausura de la Superliga Zona Sur, así que voten ustedes muchachos Recuerden reaccionar, compartir y comentar Porque este versus, estos Versus del día de hoy van a estar increíbles Para que muchas más personas puedan Venir con todos, con todos nosotros Tenemos al equipo de C11 con los Los primeros baneos y los primeros piqueos Dream Max Ice también alcanzando A banear a Joy S11 baneando lo que es a Chou Y a ver como nos alcanzan A sorprender porque Vamos a tener de pronto Ese tipo de cosas Baneos específicos Cloud no lo va a tocar a Fury Sabemos en sus manos Como lo puede manejar Mi estimada amiguita Y por decirlo así Estoy seguro que también Buscarán el desequilibrio En el ruamer del equipo de S11 Sabemos que Paquito maneja muy bien a Kufra Y en las últimas partidas Se lo banearon y se sintió Directamente el cambio De hecho que sí Es algo, es algo Creo yo el cambio de Paquito Impactó mucho en S11 La verdad Lo sentí Un S11 un poco más confiado Un poco más unido Por así decirlo Siento que tuvieron más Un sólido gameplay Las últimas semanas De la regular season Así que creo hoy día Que ninguno de los dos equipos Se va a guardar nada Sobre todo creo yo El equipo de Dream Mad Size Que tiene ya también Que sacar sus mejores cartas Recordemos que S11 Los eliminó La season pasada Como lo comentamos Y pues de hecho Que Dream Mad Quiere demostrar Por qué en estos season Quedó arriba Ojito Arriba de la tabla Y S11 terminó S6 Últimos baneos De ambos equipos Por ahí Paquito A manos Del equipo de S11 Lo mandan a Mimir Y de parte del equipo De Dream Mad Size También Urano Primer pick Ojito Primer pick Del equipo de S11 De Irithel Para mí Esta heroína En realidad En línea de oro Demuestra que está viniendo Con una composición Muy sólida Y muy balanceada Sobre todo Para tener que llevar Esta heroína Recordemos que De por sí Necesita bastante front Con la pasiva que tiene Por otro lado El equipo de Dream Mad Primer pick De Fredrin Ojo Esto de acá También ya lo he visto Por parte del equipo De Dream Mad Pero vamos a ver Cómo va a complementar Y como dijo Det por ahí Minimizar el hecho De que Inclusive Paquito Pueda sacar su Cufra No sé Adriatí ¿Qué te parece Cómo es que está Llevándose el Draft Hasta ahora? Bueno Hasta el momento Estamos viendo Pics que ya Ya se han visto En cuanto a la parte De Fredrin Y los van exactamente Tenemos Prácticamente Se puede decir Que los mismos van De siempre Pero pues ya Todos sabemos Por qué razón Se van ¿No? Por decirlo Por el equipo De Dream Mad Tenemos un Terizla Un pick de Terizla Héroe que en este momento Está 10 de 10 El aguante La regeneración Que le puede venir Y ofrecer al equipo Más combinado Con De pronto por ahí También el aguante Que viene siendo El Frederic Pues un equipo Que hasta el momento Estamos viendo Que lleva Pics con muchísimo Aguante Y también CC Por ese lado Y también la regeneración Que tiene Por el lado De C11 Nos vamos con Una herita El de primer pick No sé Qué opinar Respecto al héroe Sigue siendo muy bueno Y depende mucho De la persona Claramente Que ahí es una persona Que la usa Genial Maravilloso Parece Y por aquí Están como pensando Obvio que están pensando Mucho en los picks Por ahí Le están dando A ver qué llevamos Y de una vez Se fueron con un Kufra Y una cadita Que no se podía Dejar por fuera Ya que estaba libre Por ahí aprovecharon Para agarrar El equipo de C11 La cadita Y por el equipo Está bloqueando Y por el equipo De Dream Max Lo que es de una vez Una Novaria Que la hemos estado Viendo mucho Se vio bastante Al principio Pero como que No fue tan bien Se dejó de lado Más o menos Y le estamos volviendo A ver Las últimas fases Entonces Por eso Siento que Están haciendo Una buena composición Están Yéndose por picks De En este momento Ya van daño Tienen bastante El aguante El equipo de Dream Max Entonces Ya por picks Con muchísimo daño Para tratar De contrarrestar Lo que es el equipo De C11 Ya en la parte De la parte De los Bans Nos vamos de una vez Con un Bans Por este lado De lo que es Brody Para sacar Como del campo de batalla Y yo creo que Se viene bastante molesto Más que puede llegar A tener muchísimo Aguante Y muchísimo Daño Con lo que son Las marcas Y pues la pasiva Claramente Y también por este lado El equipo de Dream Max Decide sacar Lo que es un Baxia Para evitar Como esa Regeneración Cierto Que el equipo Se decida Pronto sacarlo Por ahí Para hacerle control A lo que es Terisla A lo que es Previns Y nos dijeron No, no, no Lo queremos fuera Vamos a sacarlo De aquí Y por este lado También se sacan A lo que es Un Akai Lo deciden sacar Para evitar por ahí De pronto Estas entradas Que puedan llegar A cancelar Y a molestar muchísimo Al equipo de Dream Max Y ya por ahí Te dejo A ti De cito Para que Continúes hablándonos Para que Que te está pareciendo Gracias Gracias mi estimada Adri Pues ya vamos a ver De pronto Como se alcanza A mover O como administrar Más o menos El tema De los últimos baneos Baneando a Ilda A mi estimado Laki A tener en consideración Que ojo Paquito Se vuelve a llevar A Kufra Un pick Que le se siente Muy confiado Ese once Tiene desde el núcleo Que parte Las iniciaciones Mucha confianza Pero yo que ya Como le decía Mi estimada Adri El tema de la irita Que la moneda Va a tener buena protección Pero a tener en cuenta Que la versatilidad La maneja más En el área de la jungla Pero si tienes esa base En Kufra Con Paquito La confianza Es un factor Importantísimo Al menos para arrancar La primera partida Porque recordemos Que es un BO3 Sí Directamente La que mencionas Es muy importante Y hay que recordar También que los héroes Que han sacado La cuadra de Dream Axis Prácticamente son los héroes Que han sido más piqueados Beatrix ha sido uno De los héroes Que ha tenido Mucha participación No varia como que Salió al inicio Luego en la mitad De cayó Y luego como que Al último Trataron de forzar Este pique No varia Que prácticamente Lo han sacado En 17 partidas De las cuales Ha tenido un porcentaje De victoria Del 57% Mientras que Iritel Lo han sacado Solamente dos veces Y una partida Perdido Y otra ganó Entonces Está como que Un 50-50 Más participación De Pix Creo que Lo tiene En la escuela De Dream Axis En compañía De Fredrin Terizla Novaria Y Beatrix Pero Iritel Lo han sacado Por algo En la escuadra De S11 Gaming Recuerden que Es partida De eliminación Entonces Como mencionaban También Tanto Dead Y Milita Era Que S11 Gaming Ya se enfrentó Con Dream Axis Entonces S11 Tiene que sacar Quizás La estrategia Que no utilizó Dentro de la regular season Hay que tener en consideración Que no importa Cómo inicie Sino cómo termines A S11 No le ha ido bien En la regular season Pero en la playoff De repente Quién sabe Como dice Trae sorpresas Y es una escuadra Que estuvo a punto De la eliminación De la escuadra de S11 Gaming Entonces Creo que Ha tenido que practicar muchísimo Ha tenido estas semanas Que no han sido de descanso Para ellos En realidad Para ver cuántas personas Apoyan a Dream Axis Cuántas personas Apoyan a la escuadra de S11 Gaming Y ahí se ve No una ventaja Que digamos Wow En tema de porcentajes Siento que la partida Para las personas Que están en la transmisión Está en igualdad De condiciones Y para nosotros Creo yo Que también Por los picks Por los vans Han ido lo mejor Creo que vi por ahí Un ayabusa También para la escuadra de S11 Gaming Que es uno de los mains También De asesinos Entonces Esta partida va a estar Muy pero muy picante Chicos Uy nervioso Ya con ese primer enfrentamiento Aquí que salga de todo Chicos De repente salen mejores jugadas Quién sabe Hemos visto partidas Remontadas épicas Hemos visto partidas Que se iban todo al nexo Y lo ganaban Hermoso Entonces Se imaginan ver Uy mira que bonito Justo ya está Querían sorpresa chicos Ahí está la sorpresa Para todos ustedes En tema visual Que para nosotros También nos sorprende Porque No lo sabíamos Pero bueno chicos Y como escucharon Bienvenido a Mobile Legends Ban Ban Empezamos Con las playoff De esta Season 3 De la Mobile Legends Super League Así que Empezamos con Este Prácticamente final Para estos equipos Porque aquí Lamentablemente Uno de ellos Se nos termina eliminando Así es Así es Mi estimado Laje Muchas gracias Ahí por el pase Ya nos sumergimos La primera partida Y como tú lo decías Ya de aquí en adelante Ya se juegan Muras finales Todo por el todo El equipo de S11 Gaming En color azul Color rojo Que buen derribo Sobre lo que es Baguín Que se lleva Dider Rumer Interesante Pig Dream Max Uy parpadeando Justo Baguín Que ya comentó Al menos Casi alcanzaba Va a cometer El primer error De la partida Muy tocaduriera Que se lleva Benedetta Ni siquiera Manda Dejado Por ahí Dar la bienvenida Y ahora sí Eso Entre el equipo El equipo de S11 Contra Dream Max Acaba de arrancar Los playoffs Son azul El split de clausura De la Superliga Recuerden todos También ahí Dejando su reacción Todo el bonito amor Y todo el bonito apoyo En todas las transmisiones En todas las redes sociales Que poco a poco También vamos a darles Muchas sorpresas Códigos de regalo Para que ustedes Intercambien Posibilidad de llevarse Las skins Que más desean Cero a cero El marcador Yotune Con confianza También con Lela Yabusa Va a saltar ahí Paquito Buen salto Ahí está Buen derribo Sobre Bajira Quiere por aquí También cortarlo Que es la segunda habilidad Pero no lo consigue 10 segundos Para que salga La primera tortuga Debajo del agua Queriendo Kai Y recordemos también El pick de la Iritel Que después Directamente Del último parche Surgió Una modificación Bastante interesante El cooldown De su ultimate Se reduce Pero la duración De la misma También se alcanza A reducir Algunos lo ven Con Monero Yo lo veo Un poco más Como buff Pero recordemos También el nuevo Item La gran lanza De dragón Que le beneficia Perfecto a ese tirador Creo yo que por eso Alcanzan a seleccionar Lo bastante importante Buen derribo Ahí está Sobre Sisi El jungla Pero antes de irse Se va a llevar La tortuga No se muere Todavía Ahora sí No Resiste Perfecto Paquito muerto Y esto es para Dreamax Sí señores Tres vaca Cero tres Empieza Sacar tres Vacas Importantísimas Y por si fuera poco Robando lo que es El blue Del equipo enemigo Y tortuga Para ellos Lucky Viene con todo Proponía un poco más El equipo de ese once Pero la forma De juego De Dreamax Se pone firme Y no permite Que juegue tranquilo Sí de verdad Tú en arranque Que si no veíamos Pelea a inicio Se tenía que ver La pelea dentro De la tortuga Y justamente No solo se terminaba Llevando la primera sangre Y los tres kills Por demás De la squad De Dreamax Sisi No La cereza del pastel Es esta tortuga Prácticamente Entonces cierta ventaja Se ve reflejado Ahí estamos viendo El daño por jugadores Y ahí está justo Vemos a Frost Que está rata De dar información Pero parece que La squadra de ese Game Sabía dónde estaba Baguín Pero recordemos que Baguín aguanta una barbaridad Y me gusta el draft De la squadra de Dreamax Sisi Porque le da mucha apertura Para que Fury Con esa beatrix Pueda pegar desde muy atrás Lo que sí me atreve Tiene que tener en consideración Es a Yotun con esta Yabusa Que en cualquier momento Puede terminar agarrándole En un mal posicionamiento Y ahora El que lo termina agarrando Mal posicionado Es Sabaguín Necesitaron prácticamente Todos los héroes De la squadra de S11 Gaming Para terminar reventándolo Pero mientras tanto Alguien va a tener Que caer aquí No se va a quedar Con las manos cruzadas De la squadra de Dreamax Yotun que estaba a punto de caer Recordemos que Yotun Al ser un héroe asesino También es un héroe bastante frágil Si lo agarras mal posicionado Entonces Aquí La primera kill Para S11 Gaming Llega prácticamente En los 3 minutos Con 40 segundos Y ya saben chicos La meta de likes Estamos con 136 Vamos a llegar a los 150 Sabemos que lo podemos hacer Con todo su apoyo De la gente Que está justamente viendo Qué importante De las playoff De la Mobile Legends Super League Season 3 Región Sur Una región Que ha dado mucho De que hablar En estas arduas semanas De competencia Justamente las estadísticas También el oro por jugador Estamos hablando De los tiradores Kai no está tan lejos Tampoco que digamos Pero Fury lleva la mejor parte Está prácticamente Primer lugar En el tema del oro Total Mientras esto ocurre Cuidado Uriel Puede caer Mira todo el daño Que termina repartiendo Si si pero Fury Se va a terminar Llevando el kill directamente En contra de Kai En contra de esta irritel Al parecer El pick no les está favoreciendo Del por todo A los chicos De S11 Gaming Cuidado por aquí Otra vez Lo terminan destruyendo A Baguín No resiste El detalle Es que está muy Sobrexendido Baguín El tema de la comunicación Recuerden que es muy importante Pero como que termina jalando La marca Termina jalando Esta tensión Y prácticamente Otra tortuga Llega a favor De la escuadra De Dreamaxi Mientras tanto Yutun Se termina yendo a la jungla Tratando de conseguir La experiencia individual Mientras esto ocurre Desde atrás Desde atrás Frost Termina sacándole Cierta cantidad de vida A Paquito Pero el detalle Es que también llega La regeneración Por segundo Kai por su lado De la parte inferior Lo van a terminar matando Otra vez Error de sobreextensión Termina saliendo De la torre Donde prácticamente Queda muy expuesto A merced De la escuadra De Dreamaxi Y Dreamaxi Al saber Que es una escuadra Que va a pelear Desde un inicio Pues a Iriten No le van a dar Espacio ni tiempo Suficiente Para quizás Por ahí Poder recuperarse No es que esté mal Pero al ser Un tirador Está con 0-2-1 Mientras tanto La vida Extiende 2-0-0 Entonces Aquí hay que tener Mucho cuidado Porque si la partida Sigue a este rumbo Si la partida Sigue a este ritmo Prácticamente No sé cómo va a responder Ese once gaming Porque prácticamente Objetivos Dreamaxi Se los está llevando Tortuga Ahora estructura Entonces Poco a poco Dreamaxi Está asfixiando En la escuadra de Seónseguida Totalmente de acuerdo Mi estimado Laki A tener también En consideración Que la prioridad Por parte del equipo De Dreamaxi Es eso mismo El crecimiento De la Beatrix Que sigue farmeando Sin problema alguno Pero del otro lado Siento que el equipo De ese once Está priorizando Es el crecimiento De la Yabusa La cobertura Estaba siendo muy bien Desde el early De Kufra Más que todo De Paquito Sobre lo que es Su jungla De Yotun Pero descuida Completamente Como está la línea Inferior Donde estaba recibiendo Muchos ganqueos Kai Veíamos la entrada Muy bien de Baguín Con la primera Parpadeo Segunda Entrando bajo torre Haciendo un excelente Diveo Llevándose la primera Baja Ahora sin nada De oro Vuelve a bajear Lo que hace Sisi Y se lleva una kill Otra vez Y en esta ocasión Va muy muy corto De oro Se lleva otra torre Más en manos De Beatrix Que sigue creciendo En farmeo Y esos intercambios Si se murió Edith Cuando entró Por la Iritel Pero bueno Se matan directamente También lo que es A la Iritel Y por si fuera poco Anterior a ello Ya se llevan también Otra tortuga Que puede ser Y aquí la tercera Mael Tiene que salir Estaba algo Soñando un poco Un lugar un poco Más estratégico Pero no consigue Absolutamente nada Porque esta tortuga Es para el equipo De Dream Max Dream Max Ice Que quiere Ojo con esto Se llevan a Yotun En la línea superior Cerca A mí también Muy solito Yotun A intentar Generar todo el daño Muy foqueado También Paquito A ver si No lo puede intentar Conectar Bros alcanzando A atinarle Las intenciones De llevarse La kill también De Roamer Del equipo de C11 No lo consigue De esta manera Buena visión Y van a intentar Aprovechar Llevarse las torres Otra torre más Pero la persecución Es sobre Kavita Mael Alcanza a caer En la línea de top También Por poco Muere Bagu Que buena Trae papado Con parpadeo El sniper De Puri No alcanza Tampoco a conectar Tienen demasiado Daño a distancia Con Frost Y con Fury Es muy difícil Que lleguen Con toda la vida Las TF Cuando llegan Están muy Pero muy Tocados Muy desgazados A ver si De poto Para entrar aquí Paquito No lo consigue Realizar Conserva también La distancia Y en esa TF Paquito Con Kufra No puede desempeñarse De la misma manera De por si Tiene un jungla De front lane En el equipo De Dream Max Por el Fred No le permite Hacer su juego No le permite Soñar Y con estos Dos picks Tanto Fredrin Como David Paquito No puede brillar En esta ocasión Porque si alcanza A intentar dar visión Se sale muy Desgastado Del intercambio Como mi estimado Laqui 12 a 7 Y el equipo De Dream Max Sigue construyendo Posiblemente Su primera victoria Y si es Se viene con todo El escuadre De Dream Max Parece que va a haber Acción en la parte Central Cuidado Ahí está Paquin Entra con todo Vamos a terminar Agarrando a Uriel Y lo van a terminar Matando sin problema Alguno El tema del combo En área De la escuadre De Dream Max Sale muy fuerte Sale muy potente Paquito Que puede pagar Los platos rotos Aquí Lo vamos a terminar Matando Y ahí está Fury Se va a terminar Cargando el kill Directamente Son dos bajas A favor De la escuadre De Dream Max Sigue ahora Vienen con todo Cuidado por aquí El que va a terminar Apagando los platos rotos Puede ser Baguín Lo van a terminar Neutralizando Kai Se va a terminar Llevando el kill Alrededor de esta Eritel Así que la escuadra De Sionse Gaming Responde de manera inmediata Pero cuidado Mael Queda expuesto Luego de Sakaita Puede salir Sin problema alguno Cuidado Papado Va a querer entrar Bajo torre Vamos a ver Si lo pueden hacer así Lo van a matar Desde muy atrás Cuidado aquí El tema del doy De la estructura Pero igual Mael Lo terminan Destruyendo No perdona Absolutamente Nada La escuadra De Dream Max Sigue Así que al parecer La escuadra De Dream Max Sigue se va a terminar Llevando este primer Lord Hay que recordar Que Mael Va a salir En 13 segundos Le dará el tiempo suficiente A la escuadra De Dream Max Sigue para poder Llevarse con todo El daño que tiene Si matan Uriel Creo que si Puede ser una respuesta viable Cuidado ahí está Uy el Snipe Pasó No le termina cayendo Uriel Y casi lo terminan Destruyendo Maquito que también Se va un poquito a la jungla Y llegó el momento De la escuadra De Dream Max Sigue para poder Capitalizar el primer Lord Del juego Todos los objetivos Se van a favor De la escuadra De Dream Max Sigue y S11 Gaming No responde Y si responde Sale muy tocado Y justamente Minuto 9 con 42 De partida La escuadra De Dream Max Sigue se termina Llevando el primer Lord Del juego Así que mientras que Hay una Bellísima pausa Milita Ahí tiene algo Que decir Que tal Tremenda La partida Que estamos viendo Ahora Vamos bien chicos No se olviden de votar Por su equipo favorito Porque la gente Que acierte por ahí Con el hashtag Respectivo Vamos a dar por ahí Más códigos Adicionales Así que no se olviden También de dejar Su poderosísimo Like Para poder entregar Muchísimos códigos Regionales Así que Ahí les dejo De todas maneras El casteo Queridísimo Det Porque ya vemos Que ahí sale el Lordcito Y las cosas Se van a aprender En el campo de batalla Así es Muchísimas gracias Estimada Milita Pendientes Que ahora le corresponde Al equipo de S11 Intentar aguantar Con todo lo que tiene el Lord Avanza la línea inferior Presiona Dream Max Ice Ahí está el daño A distancia Es que es impresionante A dónde esconderse Si no puede iniciar Directamente Paquito Y si inicia Lo pueden cancelar Tanto Baguín Como Sisi Entra muy bien Baguín Ahí está el focus Sobre Kai Se alcanza a liberar Muy bien Bajo la torre ACTF Buen stun de Paquito Ahí está bajo la torre Se llevan dos bajas Paquito muerto También Pero Papadoga Alcanza a caer En manos de Mael El intercambio Es dos por uno Queriendo aprovechar El Lord El focus Sobre Iritel No le sale Del todo bien Y alcanzan a morir El intercambio Y puede ser oportunidad Para intentar recuperarse Lo marca muy bien En manos de Uriel Por poco viene Frosz con el meteorito A ver si el Proto Puede intentar impactar Sobre alguien Se lo conecta Ahí está Sobre YouTube Lo deja demasiado golpeado Y tiene que retroceder Es la manera Que puede intentar El equipo de S11 Recuperar la partida Porque no la tiene Para nada fácil Va abajo En oro Abajo directamente En las kills En torres También en posicionamiento Le intenta como tal Jugar un poco más Al contragolpe Al que pedeo de Kai Porque es algo tardío La diferencia Tanto de Fury Con la Beatrix Es muy pero muy amplia La diferencia De ahorita También de experiencia Y necesita Seguir farmeando Con lo que le queda Porque no les están Dejando absolutamente Ni Krips en la jungla Para que se siga Farmeando en manos De la Yabusa Sigue intentando Buscar Esperar No propone Por ahora El equipo de Dream Max 6 Va a guardar Los 42 segundos Que salga El siguiente lore Mejorado de la partida Y también a ver Si de pronto Nos asimada Adri Mientras ya están aquí Las cosas algo Calmaditas Bueno Digo calmadita Y empiezan a acerquearse Pero no se Nos asimita Adri ¿Qué opina por ahí Hora de la partida? Porque estás teniendo Muy buen control Exacto Exacto Tal cual Hasta el momento La tiene un poquito Complicada el equipo De S11 Porque el equipo De Dream Max Tiene héroes Que tienen muchísimo Daño en este momento Y que tienen demasiado Oro Como es la Beatrix Y la Novaria Más el rango Que tienen estos héroes Y como pueden llegar A destrozar una TF Aparte que la tiene Un poquito complicado Llegar a tratar De buscarlos O sea tratar De por ahí Entrar con el Hayabusa Con el Cupra Para tratar De ser el Focus La tienen muy difícil Porque se encuentra Con una pared directamente Que lo que es el Fredrin Y también lo que es El Terizla Entonces Tratan de ser focos Pero es imposible Por ahí Ya estamos viendo Que se va a llevar directamente El Lord No tiene nada que hacer El equipo de S11 Por ahí No tiene la oportunidad De pelearlo Le queda por ahí complicado Y les queda la opción De pushar Tratar de presionar Por la parte de las torres A ver De que pueden llegar A hacer por ese lado En este momento Les queda nada más Tratar de defender Tratar de farmear Llevar todo el daño A lo que Sky Tratar de defenderlo A toda costa Porque hace el momento Puede ser que Le dé la vuelta A la partida La verdad Y bueno Por ahí estamos viendo En pantalla Lo que es el oro Bueno Dame Te dejo No, no, no Justo lo que nos estabas contando El tema del oro Exactamente Lo que es el oro De los jugadores Estamos viendo Ah Porque tiene en este momento 35.000 de oro Minuto 13 de la partida La tiene La tiene muy complicada Para que se viene de una vez El oro Por la parte inferior De una vez Te dejo por ahí Para que nos des La mejor experiencia En este momento Gracias Gracias mi estimada Adder Y entra el oro En la línea inferior A ver si puedo Intentar terminarlo Que es la partida Todo el equipo De ese 11 Que otra vez Papagoga Gamel Por favor Pero le sale mal Mael se lo lleva Se lleva la baja Buena limpieza también En manos de líneas De Uriel Pero le cuesta la vida Solamente le resta Limpiar dos esbirros grandes Pero en la línea superior También se alcanzan A acercar Poco a poco Otro aliado Aguanta Con todo lo que tiene El equipo de ese 11 No se quiere despedir De esta partida Por lo pronto La primera Que es bastante importante Les puede dar confianza O algo Un lugar un poco más Intranquilo En sus mentes 6 a 3 En kills Defiende muy bien Mi estimado Like El equipo de ese 11 Y si esto llega A Let's Game Ahora si La va a tener Mucho más complicada El equipo de Dreamax A intentar al menos Errar la partida Explotando a Mael Dios mío Lucky Nada que hacer En cualquier lugar Que estén No hay Ni un solo sitio Seguro Porque Dreamax Se mete Hasta en el nexo Del equipo de ese 11 Si Siempre lo menciono El equipo Que tenga daño En área O visione Es el equipo Que tiene más Porcentaje de victorias Se ha visto En toda la regular Season Entonces Esto es lo que no tiene La escuadra de ese 11 Gaming Le falta ello Si bien es cierto Tiene ese héroe Se podría decir Del uno contra uno Kai Paquito Por ahí Mael Uriel Y Yotun Pero mientras Que la escuadra De Dreamax Ice Tenemos Por ahí A Frost También tenemos A Banguin O sea El daño en área Que pueden terminar Generando Es elevado Por parte de la escuadra De Dreamax Ice Así que cuidado Aquí Error de Sobre extension Que hacía Uriel Solito y desprotegido La terminan Aniquilando la parte superior Y con esto Lo único que tiene que hacer En ese 11 Gaming Es retroceder Y prácticamente Regalar El Lord Mejorado En la parte inferior En 20 segundos Dreamax Ice Quizás lo termine Lo termine matando Porque De lo que salga Uriel A lo que llegue Ya directamente El Lord Va a estar muy tocado No sé si lo quiera robar Porque aquí podría ser Un arma de doble filo Ir el todo Nada a la escuadra de ese 11 Gaming Para tratar de robar El Lord El que se viene O de repente En el intento Morir Entonces Dreamax Ice Creo que va a esperar Va a jugar Alrededor De que Ok Le hacemos el daño Y cuando esté a punto De caer Mejor Esperamos que ese 11 Gaming Se acerque Pero parece que ese 11 Gaming No lo quiere hacer No quiere arriesgarse Quiere jugar de una forma Más segura Pero vas a estar en contra De este Lord Mejorado Entonces La complicación es Que estaba Prácticamente una partida De casi 70% De partida Esto sumale El Lord Mejorado Ya prácticamente Es un 90% De victoria De probabilidad de victoria Que tiene la escuadra De Dreamax Ice Así que esta última pelea Podría definir todo En la parte superior Teníamos a Bagine Pero al final No termina entrando Hay que recordar Que con esta Edit Es demasiado El daño Que puedes generar En área Lo menciono Y eso es lo que le falta Eso es lo que Lo que a mi me llega A apreciar Para la escuadra de 11 Gaming Porque Dreamax Ice Ya se viene con todo Ya se viene con todo En la parte central Ahí está el Lord Mejorado Comienza a avanzar Rapidísimo Nada más Y en la parte superior Vamos a ver también La agresividad De la escuadra de Dreamax Ice Porque posiblemente Termine cayendo A una estructura más Y con ello Ya la escuadra de 11 Gaming Quedaría desprotegida Directamente Vamos a ver Si es que Vaughn En contra de este Lord Evolucionado Pero en el intercambio ¿Quién va a terminar Perdiendo la vida? Posiblemente Paquito Paquito termina cayendo Paquito se va a terminar Llevando este killing No solamente ello Porque sigue la agresividad Vamos a ver si es que Alguien más puede caer Cuidado por ahí Fulísima al piso Paquito también termina cayendo La escuadra de 11 Gaming Termina defendiendo A capa y espada Su estructura prácticamente Su inhibidor Y esto todavía Continúa Se va a ir con todo El nexo queda expuesto Vamos a ir con todo Mael que puede caer Cuidado aquí Lo puede terminar La escuadra de Dream Axe Se puede ir La partida a favor de ellos Vamos a ver si defiende Todavía El nexo queda disponible Está a punto de caer Toda la escuadra de Dream Axe Se viene con todo Y ahí está la victoria A favor De la escuadra de Dream Axe Porque el nexo Termina cayendo A favor de ellos Parecía Parecía que la esperanza Había llegado Para la escuadra de 11 Gaming Pero el detalle es Que ya estaba difícil Justo al último La escuadra de 11 Gaming Se pone las pilas Pero también Hay que recordar Tenía muy buena defensa Y aquí era el intento Ya toda la ventaja Se vio reflejado En esta última pelea Con todo Y este lore mejorado La escuadra de Dream Axe Se termina llevando Este primer mapa Primera partida A favor De la escuadra de Dream Axe Y esto pone en complicaciones Chicos A la escuadra de 11 Gaming Porque Tendría un mapa Más que jugar Pero Si es que Ese 11 Gaming No la gana Estaríamos hablando Prácticamente Mi estimada Melita Del primer equipo Eliminado Directamente De las Playoffs De hecho Que si Es que Acabamos de ver Una tremenda Locura en vivo La verdad Dream Axe lo agarró De los pelos Ese 11 Y no lo soltó Hasta acabarlo La verdad Este 11 Que al inicio Me pareció Un draft un poco raro Sobre todo Sobre todo Con el primer pick De Kai Con esta Iritel Pero siento Que Muy buena lectura De parte del equipo De Dream Axe Para mi Sobre todo Haciendo el último pick De Edit Cerrando Sobre todo La parte del draft Porque para mi Edit es un buen Counter Directamente Edit es un buen Counter Directamente Sobre todo De los asesinos Y pues Del lado de ese 11 Estás llevando Dos asesinos Los cuales En realidad Fue muy complicado Para el equipo De ese 11 Poder llegar Sobre todo Hasta la backlane Porque como lo dijo Adri Paquito terminaba Cayendo Sin poder hacer Mucho No había nadie Más que del front En esta partida Pues Dream Axe No lo soltó Prácticamente Ningún objetivo Asegurado En esta partida Ojo Todos Absolutamente Todos fueron a manos Del equipo de Dream Axe Y pues Ese 11 La verdad Es que la luchó Mucho Y como dijo Ahorita A mi querido La aquí No sé Adri Es que ese 11 Pues muerde La partida Que viene Como dices Sería el primer eliminado Exactamente Vimos al final Yo me emocioné Me emocioné mucho Una defensa Muy buena De verdad Muy buena El equipo de ese 11 No fue suficiente Porque ya el equipo De Dream Axe Tenía muchísimo daño Y demasiado aguante No fue lo suficiente Pero de verdad Que nos dieron Una TF muy interesante Muy buena Y de verdad Me encantó Me encantó Me encantó O sea Lo puedo decir 10 de 10 Creo que Lo que dijo La aquí Si no estoy mal De pronto Sacaron las garras Hasta el final Entonces Siento que ahí Fue el detalle Tal vez no fueron Los mejores picks Para la partida Lo que deciros Es No fue la mejor Selección Unirita El de primer pick En cuanto al equipo Adria Max Supo corresponder Muy bien A la parte De los picks Supo sacar Héroes Con muchísimo aguante Lo que les decía Muchísima regeneración Algo que De pronto Con los héroes Que tenía el equipo De ese 11 Era muy complicado Contrarrestar Por ese lado Entonces se la tuvieron Muy difícil En el transcurso De la partida La verdad No tuvieron mucho Por hacer O sea Si vimos Casi toda la partida El equipo de Sería Max Accionando y presionan Y presionando Sobre el equipo De ese 11 En el cual No dejaron Hacer prácticamente Nada Entonces ya hasta el final Cuando de pronto Irita Alcanzó a A fredearse Llegar a Farmear un poquito Para que estén Viendo ya Las estadísticas Del juego Como Se desenvolvieron También por ahí Lo que fue Kufra Fredeín Ahí con su Tuve su Regresión De 17 minutos Fue muchísimo De hecho Fue bastante Larga la partida Entonces Por ahí Del daño Realizado por jugador Están viendo Unirita Al que sí Pues fue bastante Daño por ahí Si se dan cuenta Pero ya fue Más o menos El final Porque siento Que de pronto Tal vez Si le hubieran Ayudado un poquito En el inicio Del juego Hubiera tenido Tal vez La posibilidad De llegar a ser Un poco más Por su equipo Pero Al final Fue bastante Bueno De verdad Me dejo por ahí La palabra A ti Dedcito Muchas gracias Arianita Linda Muchísimas gracias Y bueno A tener en cuenta También el tema De este primer juego Ya lo decía Mi estimada Milita Nos ha estimado Lucky De tener en cuenta Cómo va a estar El ámbito emocional Por parte de los hijos Del equipo De S11 Gaming Que ahora Necesita sacar Todo su potencial En esa segunda partida Siento yo Que tal vez El equipo de S11 Alcanzó a sacar Picks algo más cómodos Porque ya como usted Ya lo alcanzaron A describir perfectamente Unirita No es tan comúnmente Alcanzando a asegurar La primer pick Ya sabemos Que Paquito Se desenvolve muy bien Con Kufra Otro pick Con Ford Y bueno Ayabusa también Por parte de YouTube Se siente muy Seguro con este pick Tenías lo que es Un tanque Con iniciador Por parte de lo que es Armando Pero Veneta Tenía que serpender Su línea Rotar Y era muy difícil Desgastar a estos dos tanques Tanto Aladid Como el Fredrin Tenemos código Para todos ustedes Muchachos En pantalla Para que se puedan llevar Muchos premios En sus cuentas Lo único que tienen que hacer Es entrar al juego Su perfil Despliegan La opción de configuraciones Y hay una opción Que dice código de regalo Escriban este código Le dan en Redimir Así de fácil Y sencillo Se pueden llevar Muchos premios Y vamos a soltar Muchísimo más Ya llegamos a la primera meta Así que Sigan reaccionando Compartiendo y comentando Para seguir dándoles Muchos Pero muchos regalos Mi estimada Milita Porque hoy Es una tarde Bastante bonita Tenemos muchos Versus emocionantes Tensión en los años Yo también me emocioné Mucho con la partida Por poco Le alcanzaba a aguantar El equipo de Sion Si la defendías Iba a poner Mucho más que aliente En lo que es el ambiente No, sí, sí De hecho Lo más probable Es que si la defendían Todos nos levantábamos Lanzábamos Todo por la ventana Porque Estuvo muy Muy potente Esta primera partida La segunda Va a estar igual De buena gente Y pues Ya tenemos ahí Otra meta De likes 300 likesitos No se olviden También que estamos Aquí leyendo Sus comentarios Y mandamos Por ahí Saluditos A toda la gente Que está En el chat De todas nuestras Transmisiones Pero por el momento Les vamos a dejar Con un pequeño B-date Mantengan La calma Obviamente Que se esfuercen Por lo que quieren Si las cosas No salen Justamente Hay que insistir Para que las cosas salgan Para mí Son entrenamientos Ser puntual Y obviamente Mi bienestar Fuera del juego Sobre todo La de Amén